Dos homicidios en hechos aislados se registraron este miércoles en el municipio de Zarzal, al norte del Valle del Cauca. Uno de los homicidios se registró en el sector El Manteco, barrio centro, donde el personal del CTI realizó inspección técnica a cadáver de Edier Jairo Llano Loaiza, de 30 años, quien registra anotaciones por el delito de violencia intrafamiliar, presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. El segundo caso tuvo lugar en instalaciones del Hospital San Rafael de Zarzal, por hechos ocurridos en el barrio Bolívar, en la vía pública. El personal del CTI realizó inspección al cadáver de Santiago Hernández Agudo, de los 21 años, quien presenta heridas con arma de fuego. Al parecer se originó por violencia instrumental. El agresor era un sujeto quien se desplazaba a pie. Ambos casos son investigados por las autoridades.